Toca a mí presentar a los entrevistados, pero dado que es un tema que a vos te apasiona y entendés profundamente, y también hay muchas preguntas que tenemos nosotros, te cedo el honor de presentar al primer entrevistado. Bueno, Diego Farchica se llama, ¿sí? Se está ahí conectando, está casi preparado, consultor económico y empresarial, lo vamos a sumar ya mismo a este interactivo. Diego, bienvenido. Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien, Diego. De regreso a tenerte con nosotros. De regreso al querido país. De regreso al querido país. Bueno, yo no sé si brevemente, porque no queremos quitarte mucho tiempo y se viene, hemos preparado placas con el tema que has pedido, que está buenísimo, pero si realmente se entiende en Europa, sabemos que venís por aquellos pagos, se entiende cómo funciona la Argentina, con las medidas que se toman, la inflación, los pesos. ¿Eran estos que están todos locos? ¿Se entiende o no se entiende cómo funciona este país desde afuera? Te cuento una anécdota que es para adorar, no reímos, pero es para adorar. A ver, estaba en una charla de café, ya informal, y estaba preocupado el gerente de compra, una empresa muy grande, porque había cerrado España en un 25% de inflación anual. Yo le dije, uh, nosotros estamos en el caso del 30%, uh, estamos casi igual entonces. No, no, nosotros estamos mensual. Hostia, cómo hacen para vivir, me dicen. Esa fue la respuesta. Estamos hablando de un gerente de compra de una empresa que tiene más de 3.500 sucursales que está en Estados Unidos, en México y en casi toda Europa. Claro, se quedó asombrado. No la entendió, ¿no? No la entendió de una y bueno. Me preguntó cómo hacen para vivir, porque los números no dan, no informan. O sea, ¿cómo compras? ¿Cómo vendés? ¿Alguien mismo vendés? ¿Cómo copiás o no copiás? Pero bueno, es una dinámica constante. Por eso quise hacer este gráfico, que es una idea de la obra, que es genial, Laura, que me... Porque hay dos escenarios, el asalariado y el que puede invertir. Todavía hay gente que puede invertir, es un pequeño porcentaje de la población, pero puede invertir. Bueno, entonces yo quería hacer un desglose, cómo cuidarse de este momento, de los pesos y cómo ahorrar, pero ahorrar porque también es un peligro ahorrar. Es un doble riesgo ahorrar hoy. Entonces hoy vamos a lo seguro. Hoy vamos... Veo, veo. La cautela sería el título, cauteloso, absolutamente cauteloso sería el título. Bueno... Permitime, digo, que leer el título acá y algunos de los pasos, y bueno, vos los vas ampliando. El título es lo que anticipábamos con Ale. ¿Cómo defendernos del peso ante la inflación? O cómo defender nuestros pesos, sería, ante la inflación. Administrar salarios, ¿no? Y hay tres pasos acá. Paso uno, cuenta sueldo. ¿Qué hay que hacer con la cuenta sueldo? Pasar la ventana virtual en forma inmediata. Antes recibías y te transferías a la ventana virtual. Hoy dale al empleador, el CBU con B corta, porque tiene un costo de 4,5 de transferencia. Entonces, te ahorras, te cargas, ahí tenemos un costo extra que nos ahorramos. Hoy tenemos que ir en el detalle. Detalle por detalle primero. Número fin. O sea, es exactamente, es quirúrgico, quirúrgico. Es darle al empleador, que el empleador no tiene problema. En vez de hacer transferencia convencional, hace transferencia de 20, que se llama con banking. No le cuesta nada, es agendar. En lugar de agendar con el token, agendar con el mail y luego el token. Es un paso más administrativo. Es un paso administrativo, que va a volver un poco. Después, el adelantar gastos de primera necesidad. ¿Qué es lo primero? Familia tipo. Esposo, esposo, dos hijos. Familia tipo. Yo cobro. Hoy el blog de commerce está en 4,000 pesos. 4,000, uno con los números. Un trastocado, 3,000. 4,000 dólares. 4,000 es mucho. Bueno, 400, 450 más o menos el promedio que está dando clientes, en algunos casos, de empleados de comercio. En el caso de empleados que le respeten el sueldo y demás. ¿Qué hacer? Es decir, bueno, ¿cuál es el costo que yo tengo hoy, el día, hoy, martes, en comida? Mira, tanto, suponte 250,000 pesos, por un ejemplo. Hacer un pool de compra con mi familia, por ejemplo, hermanos, tíos, familiares, vecinos, lo que sea. Ir a los madoristas, saltear. Lamentablemente, acá viene la guerra. ¿Qué pensamos? Esta es una guerra. Ir a los madoristas y hacer compras al formador. Por ejemplo, venden los cajones a 25 kilos de pollo. Entonces, compras el formado, te ahorras, bajas de 7,000 pesos el kilo a 2,100 pesos el kilo. ¿Entendés? Entonces, hay una inversión sustancial en el costo. Y administrar es la clave hoy. Administrar es la clave de la supervivencia. Hoy es sobrevivir. Entonces, la estrategia es sobrevivir en base a la administración de costos. Costos o gastos. Según si es PYME, costos. Si es lo mismo, empresa familiar, empresa PYME, familia. Costos. Ir al madorista. Más madorista de pollo, madorista de carne, madorista ahí. Pero para eso que el compro del formador hace un pool de compra. Sí, estamos perjudicando al super, estamos perjudicando al kiojero, estamos perjudicando a muchos negocios. Pero tenemos que sobrevivir. Billetre virtual me está dando menos ganancia porque bajaron la tasa, bajan la tasa, toma porque baja el dólar. Entonces, tienen que circular pesos. Al no emitir pesos, tienen que circular los pesos. Desalientan el plazo fijo. El plazo fijo, fondos comunes e inversión. Chau, fue, no es rentable, pierde con la inflación, pero sustancialmente. El bono ser, que es el que tiene que vender ahora el presidente, tampoco es recomendable porque hay un pequeño detrás de que están muriendo. El bono ser, un costo de 30%, además de la inflación. Entonces, con mucha suerte vas a recuperar el dinero. Entonces, no es negocio. Eso sería, digamos, la base. Entonces, yo que les sugiero a la, digamos, a la salaria y del motorista. Billetre virtual sí o sí. No queda otra. Billetre virtual sí o sí. Jugar con varias por el tema de que algunas están peleando a quién paga más. Hoy están pagando el 88, el motorista, entre 82 y 88 pagan la motoría. Entonces, esa es, digamos, la estrategia. Adelantarnos los costos es ir a la, hoy, únicamente, comprar materia prima de primera necesidad y de sí o sí. Ahora, yo tengo una pareja, me dan los 2, 4, 50. Vamos por ejemplo, no me da 100 mil pesos. Entre el colegio y demás, me sobran 100 mil pesos. Me voy al ocio. No me voy a ahorrar. Porque estoy expresado, porque estoy haciendo mi compra. Estoy armando una empresa y llevo una familia para sobrevivir. Me voy al ocio. Y el ocio, ¿cuál es? Pasear. Lo tenemos en el caso de Mendoza, ¿tienes? Sí, no, no, y se entiende para descomprimir, porque, a ver, son varias variables que hay que tener en cuenta acá, digo, ¿no? La parte económica, el estrés que genera esta organización, estar pendiente de todo el detalle y genera un desgaste psicológico que, naturalmente, cuando uno ya gasta, no es que invierte, gasta claramente en ocio, bueno, recupera un poquito de pulmón, de vida. Gracias, o sea, estoy vivo, puedo disfrutar un poco, si no, es... Me voy el sábado a San Rafael a hacer un recorrido por los niños, por ejemplo, que es un placer. ¿Lo vas a hacer de verdad? Lo he hecho varias veces. Ah, porque si venías, digo, tenías que pasar a saludar, el saludo obligado. Claro, es que si voy a Mendoza, en realidad, si voy a los viñedos, paso por Mendoza, sería la... Esperamos por acá cuando quieras, sí. Después de ver las montañas, que son un sueño, en caso de Córdoba, también las sierras, empieza a utilizar el mate. En fin, volvemos, basta de restaurante, atento contra los restaurantes, atento contra los comercios, sí, pero tenemos que sobrevivir. Sobrevivir, hoy es sobrevivir, luego, porque, sí. Te hago una pequeña preguntita que tiene que... Esto lo hablábamos hace un ratito con Fernando. Los tips, los consejos que vos estás dando no son a largo plazo. ¿Es posible que la situación económica nos haga revolear todo dentro de un corto tiempo? ¿O esto es fijo como para que la gente se comporte así para cuidar la plata? Esto es los primeros seis meses. Ahora viene la parte más dura, esta es la parte más blanda. Los primeros seis meses estamos viviendo en esta inflación, aumento del medio de precio, crítica al gobierno, no controló las droguerías, es lo único que hay que controlar, no puede los jubilados comprar al 300, 400% de inflación, no es en medio, es una locura. A ver, controlar desmedidamente, como hacía el gobierno anterior, está muy mal. Me acuerdo que había un partido de fútbol argentino y controlaban que estaba en la tribuna para después mandarle a fin. Eso es el persecutorio, es el permiso. Ahora, permitir que los remedios aumenten un crecimiento de 400% es una pandemia nuevamente, porque el hipertenso no puede esperar un mes para tomar el pastito todo el día. O sea, hay un poquito, seamos más buenos, seamos más peores. En ese sentido, hay cosas que hay que regularlas y hay que federarlas. Estamos prácticamente en tiempo cumplido, tenemos que ir cerrando, pero hemos hecho un pantallazo general muy útil de cómo tratar de cuidar los pesos. Y creo que el mensaje general, y a ver si compartís, es prestar muchísima atención y poner el foco en la organización. Cada peso que se está yendo, ¿dónde está yendo? Tratar de adelantar, apenas cobras, pagás, porque el día de mañana te vuelve a subir, entonces ya lo pagaste, ya está, ya lo congelaste. Y organizarse con quienes se pueda, familiares, para hacer compras mayoristas, todo. Supongo que yo puedo invertir. Ahora vamos a la otra cara, porque aquí viene un tema muy importante. Yo puedo invertir, perfecto. Acciones del Estado, que son, que incumplen siempre, pagan tasas enormemente divididas a largo plazo. Acciones de bolsa a largo plazo, el equipo de invertir, perfecto. Ahora, el que compra un dólar MED a 700, si se unifica el tipo de cambio, el dólar MED va a pasar a valer entre 900 y 940 mil pesos posiblemente. Ahora dice que el dólar no va a bajar, no conviene comprar dólar, mentira. Porque yo tengo 1.000 dólares, que equivale, supongo, a 1.200 pesos, que equivale a 1.200 mil pesos. Si tengo 1.000 dólares y bajó a 1.000 pesos, tengo 1.000.000 pesos. Digo, ¿perdí 200.000 pesos? No. Porque el que compra un dólar es un valor refugio. Refugio es a largo plazo, no es inmediato, compra un dólar para invertirlo ya. ¿Qué pasa? Si viene después de la estafasación, va a venir una caída de ventas. Es lógico que caiga una nueva venta porque la gente no puede comprar. En consecuencia, 6 meses de acá, más o menos, va a haber una fuerte recesión. Una recesión importante. Y con esa recesión, esos 1.000 dólares que supuestamente están en el que afecta a 1.000 pesos, se van a multiplicar por 3. Porque el refugio te va a dar un valor refugio, ¿entendés? Entonces, hoy, dolarizarse no es lo que me gusta a mí, pero dolarizarse es la fórmula de tener oportunidad en el futuro. No me gusta decirlo, pero es lo que veo, al menos en mi sugerencia. Ojalá me equivoque y sea el peso. Se aprecia el peso, sí, se aprecia el peso. Pero el peso está escaseando por falta de imprimir tanto. Ahora, si vuelve a imprimir desmedidamente enumeraciones más altas y demás, vuelve la estación elevada y volvemos a lo que estamos hablando hoy, hasta en diciembre, y volvemos a la misma historia. Lo contactamos en 6 meses, Fernando. Sí, vamos viendo el escenario. Para cerrar, Diego, cortito, me decías acciones o títulos del Estado, bueno, a largo plazo. Ese largo plazo, ¿a qué le llamamos? Largo plazo, año y medio, la rentabilidad baja en dólares. Y año y medio aproximadamente. Apple, Microsoft, YPF. Digo porque es una opción que también se habla. Comprar o CDRs o acciones, pero no hay plata clave que necesites en dos meses, digo. Porque puedes tener una baja. Y mirate. CDR en este momento no es viable si se da lo que el gobierno está planeando. Ahora, si el gobierno fracasa, CDR va a ser la vener. Entonces, el invierno en CDR no va a perder dinero. Va a recuperar. Pero no va a ganar la expectativa que tenía. Ahora, las acciones de largo plazo, la empresa más estable es hoy, porque el mercado está muy volátil. Entonces, Apple, Microsoft, YPF. YPF es un golazo, pero hay que tener capacidad de un año y medio o dos de espera. Sí, de espera, claro. Tiene un plan 4x4, 4x4, ¿no? YPF que quería sacar. Bueno, pero ya lo vamos a dejar para otro momento para analizar. Pero hemos hecho, mira, en algunos minutos, un análisis, te diría, muy, muy minucioso de un montón de variables a tener en cuenta operando con pesos. Que queda, por supuesto, además, esto registrado en nuestras plataformas, Diego. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu conocimiento. Y espero haberlo dudado y espero dudar a alguien. Porque la verdad que... Tomamos nota, Diego. Tomamos nota. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que lo habrá dudado a alguien, porque el siguiente, sí, hace menos de un día que estoy en Argentina y estoy asustado con los precios. La verdad que... Bueno, bienvenido. Welcome. Eso es lo que digo. Y, por favor, administración de costos. Es la clave. Sí, ahí va la clave. Es la clave de todo. Gracias, Diego. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Hasta luego. La palabra, entonces, aquí en el interactivo, sí, del consultor económico y empresarial, Diego Farchica, conversando con nosotros. Sale tips para tener en cuenta con los pesos, con nuestro sueldo, cómo tratar de hacerlo rendir un poquito más. Sí, cambiaron las reglas de juego. Antes te ibas a el plazo fisco y te daba una plata que a lo mejor mes a mes te convenía, o algún fondo común de inversión, o, bueno, o comprabas mercadería de alguna forma u otra. Hoy cambiaron algunas reglas. Hay que organizarse de otra forma para que, bueno, te rinda un poquito más y quizás llegues más cómodo también a fin de mes. ¿Por qué no? O te ahorres simplemente plata si ya estabas llegando cómodo. Nota que, por supuesto, queda alojada en nuestras plataformas, sobre todo de YouTube, de Ciudadanos News. Pausa en el interactivo. Hasta las 14. El interactivo.